El que predica las palabras, tiene que predicarla por amor a la salva. ¡Déjalo! ¡Andojalá va a su gloria! Y yo busqué la Biblia, y se lo he dicho a muchos amigos nuestros que también están y así, que me han despegado de ellos. Y le busqué la Biblia, y le buscame a mí a la palabra. ¿Cuánto Jesús cobró para sanar a Lázaro? ¿Cuánto Jesús sanó, dobro, para que la mujer del flujo de sangre esté sanada? ¿Cuánto Jesús cobró para decirle, quita la piel del medio, que Lázaro va a salir vivo? ¿Cuánto Jesús cobró para decirle a la viuda de la ley, yo voy a tocar a tu hijo en el cerebro, y cuando yo lo toque, ese muchacho va a cobrar la vida. ¿Cuánto Jesús sanó, dobro, para que se le vayan los demonios? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que si el sardista la vio viera a tu rabo, oye, yo puedo entrar a tu casa con 5 mil dólares para que por lo menos camaste los pichones que tiene. El sardista dijo, oh, yo voy a cantar, a un pesado por Dios, yo voy a cantar, por lo menos darle un alivio de todas las ataludas que tiene. Cuando tú le cantas a Dios y no le cobras a gente, la bendición es mayor. Pero hoy es día que el alcadero se ha metido en la iglesia corté, porque no hay visión de Dios, y en los altares hay menos visión de Dios, por aceptar esa poca vergüenza. ¡Aquí a la barrión! ¡Dervántala! ¡Aquí a la barrión! ¡Aquí a la barrión! Meta número uno de cada ministerio era que se convirtieran las almas. Hoy primero dicen, dame un depósito y después voy y te predico. Evangelistas se van a parar a cantar y van a decir lo que es la verdad, que no van a cobrar por la palabra, que no van a arrastrar a esa palla, de aquí les se compran la verdad y no la pena, no vendan por heras, no vendan por heras, no vendan por herencia, lo que es la paz se va a dar a la rica. ¡Aquí a la barrión! Es más grande que yo esté en el mundo. Y si Dios contigo, y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Las fuerzas del infierno, las puertas reales, no prevalecerán. Contra la iglesia, todo lo que son iglesias del Espíritu Virgen, amén. Se puede iglesias del Espíritu Virgen, amén. Las puertas del infierno jamás prevalecerán. Contra tu casa, contra tu familia, contra tu ministerio, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, a tu Dios, está contigo como poderoso gigante. No hay ni una prueba, no, dale tu bendición. Dios bendiga a los tres que lo reciben. Ni en las más grandes obstáculos, dale tu bendición. Que se falte con lo que quiera, que me ponga el que quiera. Amas, acá está la mansión, acá está la mansión. que venga lo que venga que me ataque el diablo que me ataque los demonios porque yo sé que después de la oposición vienen a lo grande de parte de Dios para tu vida sabes que en medio de nuestras iglesias no todos son santos si no termino si no termino sabes que en medio de nuestras iglesias hay gente sentada en medio nuestro pero están vestidos de ángel pero por dentro solo borra más sabes que hay gente en nuestras iglesias sigo termino que en calle bien grande la biblia aleluya se ven santos por fuera pero por dentro tienen solas escondidas hasta hoy que aunque abren lengua aunque brinquen en la iglesia aunque corren en la iglesia están escondidos en el templo están llenos de solas están llenos de solas están llenos de plazos cobridos pero llegó el tiempo donde Dios va a limpiar la casa va a sacar los retornos va a sacar lo que nos sirve ¡Gracias! 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 La fe de Dios La fe de Dios La fe de Dios Cualquiera pues que oye la palabra Que yo escribí Cualquiera pues que oye la palabra Y la componen que En práctica Y las hace Cualquiera pues que oye la palabra Y las hace Él te compara un hombre prudente Que edificó su casa sobre Sobre ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Eso sí tu planta es una roca Que es escrito en tu casa Él te está diciendo Aunque sofre los vientos Yo estoy contigo en tu casa Me ama la ama La gloria de Dios Pero mire esto Dice Cualquiera pues que oye estas palabras Y las hace Él te compara un hombre prudente Que edificó su casa Sobre Sobre Ahora mi esposa dice Van a venir Vientos Van a golpear Tu casa La inundación Se va a meter en tu casa Los huracanes Van a tocar tu casa Los tornados Van a tocar tu casa Pero Jesús dijo Mientras yo sea El centro de tu casa Mientras yo sea La roca de tu casa Tu casa no se cae Porque está fundada Sobre la roca Y si Jesús es tu roca Las puertas del infierno Jamás permanecerá Contra tu casa Contra tu familia Contra la iglesia A mamí alaba a Dios A mamí alaba a su gloria Las puertas del aire No permanecerán El diablo no va a poder permanecer Contra ti Contra tu casa Contra el ministerio Contra la iglesia Contra tus hijos Contra tus hijas Contra tu esposo Contra tu esposa Contra tu trabajo Las puertas del aire No permanecerán No permanecerán Contra tu esposa Contra tu esposa Contra tu esposa Gracias.